Tenemos un video muy especial, también como les digo las sorpresas nos siguen acompañando aquí y tenemos una sorpresa a cargo de Judith Grace. Ah, Judith, que bueno. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles en este día tan especial. Una felicitación enorme para la doctora Nancy, para la productora Malule, para todos los muchachos que conforman este programa de Quién Tiene la Razón, ahora que es su primer aniversario. Y de parte de Casos de Familia, con todo el corazón, deseamos que sean muchísimos años en donde ustedes orientan a las familias hispanas a tener una mejor calidad de vida de pareja. Y bueno, ya he entrado en gastos, ¿verdad? Pues también en el aspecto sexual. Y bueno, ya entrando en confianza, yo quisiera referirme muy, muy especialmente a la doctora Nancy, lo cual admiro muchísimo esa entrega que tiene, es el ser una mujer sola como una servidora luchona y que ha sacado una hija adelante y eso tiene mucho mérito. Y bueno, me encanta, Nancy, cada vez que haces referencia en tu programa de cómo criaste, cómo disciplinaste a tu hija Estefanía. Imagínate qué emoción que todos tus chicos, todos tus muchachos te preparan una sorpresa bellísima y que seamos nosotros los encargados de dártela, anunciártela, esta gran sorpresa. ¡Oye, doctora! ¡No, pero esta sí es una sorpresa! ¡No, pero esta sí es una sorpresa! ¡Mira! ¡Mira, no me dijo nada! ¡Aquí está la Estefanía! ¡No me dijo nada! ¡Mira, mira, mira! ¡Ya me hicieron llorar! ¡Tanto que habla de tu hija, doctora! ¡Qué mejor momento que hoy! ¡Qué linda está, ¿verdad? Sí, sí, sí. Desde que entró me di cuenta, doctora. ¡Estefanía, tú no sabes lo popular que eres en este programa! ¡Ay, sí, sí! ¡Estefanía es el ejemplo para todo lo que se tiene que hacer como mamá! Y nos pone unos ejemplos a veces que no sabemos si es verdad o no que tú eres... ¡Es cierto, es cierto! Porque yo le digo a Estefanía que si no sé qué yo le doy una papá por no ser... Bueno, no, exactamente así, pero sí. ¿Pero que es fuertecita o no? Sí, sí. Es que no, tú sabes que no se cree que eso hay que decir por un malo fuerte con los jóvenes. No, pero si no es necesario, si te portas bien, todo marcha perfecto. ¡Ay, mírelo ya! Ella se porta muy bien. Ella es una niña muy buena. Yo estoy muy orgullosa de ella. Oye, Sofonía, pero cuéntanos chisme, saca de tu mamá algo de que no sepamos nosotros. Ella todo lo que ella dice, ella lo cumple, no hay chisme, no hay nada que ella esconde, de verdad. ¡Mira, mira! Todo lo que digo, no cumplo. Sí. ¡Hasta! Se llevan como amigas entonces más que madre y hija. Sí, nos ayudamos muy bien. Muy bien, muy bien. Ella no me cuenta mucho, mucho, mucho. No, tú puedes quejar. ¡Mira! Inmediatamente, doctora, reaccionó. Tus enamorados, amigas, novios, todo lo que... O sea, la ven ahí en el programa hablando, los temas tan complicados y tan difíciles que habla, ¿y qué te comentan a ti? Nada, relajan un poco, pero ellos están acostumbrados también, ya no. Un poco desvariados. Debe ser una fortuna tener una mamá que sepa tanto de relaciones de pareja, de... No me pregunta, no me pregunta. No hay que preguntarle si se pasa el día de estar hablando. ¿Y a ti no te dan celitos? ¿Perdón? ¿A ti no te dan celos un poco de los enamorados que tiene la doctora? Claro que no, ojalá y se consiga uno. Ya venimos con más... Ya me pusieron la doctora. Ya me pusieron la doctora. Estamos en el primer año, necesitamos la predicción, pues, de este programa para los próximos muchos años que esperamos seguir al aire. Lleven con nosotros. No se retire de quien tiene la razón, porque más adelante estaré con una sorpresa en esta fiesta aniversaria. Está muy bueno el programa, yo lo veo diariamente y lo felicito, la verdad. Un saludo a Nancy Álvarez. Me encanta cuando dices, mardito.